Noticias Pedro que hablan de la nostalgia que sienten los hinchas azulgranas por ese viejo y querido gasómetro que fue expropiado en tiempos de la dictadura, hoy ocupa un enorme supermercado de una cadena francesa allí en el barrio de Boedo y se realizó un acto precisamente en el predio que ocupaba en el barrio de Núñez la ex escuela de mecánica de la Armada donde algunos hinchas hablaron e hicieron propuestas. En el marco del ciclo de debates de la Liga Argentina por los derechos del hombre sobre terrorismo, Estado y poder económico tuvo como tema central la expropiación del estadio del club de San Lorenzo de Almagro es por eso que los hinchas fueron hasta la ex ESMA para participar de un debate de ideas. Nosotros lo explicamos, el apriete que sufrieron ciertos dirigentes, la coacción a través de ordenanzas que obligaban a San Lorenzo a malvender a precio vil, empresas fantasmas que terminaron comprando el predio que nunca facturaron, no estaban ni siquiera anotados en la parte impositiva y que después revendieron el terreno en 8 veces al hipermercado hoy que ocupa el lugar. Y bueno, nosotros en el marco de la Ley de Restitución Histórica que tuve la oportunidad de presentar como vecino y socio de San Lorenzo en noviembre del año pasado y que ahora va tomando estado público queremos contarle a la sociedad qué es lo que pasó con la institución, cómo fueron esos aprietes que se realizaron a San Lorenzo de Almagro para que se vaya de su lugar en el mundo. Para los organismos de derechos humanos es inevitable trazar un paralelo entre la expropiación del viejo gasómetro en Avenida La Plata en 1983 y papel prensa. Utilizar la fuerza del terrorismo de Estado para coaccionar a quienes debían en el caso de papel prensa firmar la sesión de las acciones y en el caso de San Lorenzo aceptar la liquidación del estadio, la mudanza. Es muy similar incluso, bueno, los historiadores, la gente de San Lorenzo denuncia que en un momento Cachatore en una entrevista con directivo de San Lorenzo pone la pistola sobre la mesa y le dice, bueno, yo sé dónde viven sus hijos, digamos. Yo creo que vale como muestra de que el poder autoritario absoluto se utilizó también para este tipo de negociados, despojos.